El ministro de vivienda Milton Bongis arribó a nuestra ciudad para entregar a la ciudad junto a la alcaldesa de Trujillo Gloria Montenegro Figueroa el mejoramiento del servicio de transitabilidad por la avenida Manciche, del ingreso de autopistas a la Berri y del servicio de transitabilidad Pial en las calles del sector Nuevo Porvenir. Dichas obras demandaron una inversión que bordea los 20 millones de soles. Yo creo que esta que fue una obra tan importante, los desembolsos demoraron, pero acá estamos ya concluyendo en Salaverri, en El Porvenir y esta obra de acá. Hemos agradecido al presidente de la república porque nuestra ciudad ha recibido casi 300 millones para obras de infraestructura. También se entregaron títulos de propiedad a 903 familias en todos los distritos de nuestra provincia. Gracias a eso, hoy día ustedes pueden ya invertir en mejorar su casa, pueden tener la seguridad de que nadie se los va a quitar. Tienen un título de propiedad que se lo van a poder heredar a sus hijos, a sus nietos y gracias a eso, hoy día a ustedes les ha cambiado la vida. Finalmente se inauguró el complejo habitacional Villa Marina, el proyecto inmobiliario más grande del país, promovido por el Fondo Mi Vivienda. Familias del Perú podemos entregar hoy día las llaves de su vivienda a todas estas familias liberteñas, cuyos hijos van a tener una mejor vida que la que tuvieron sus padres. Es la satisfacción del trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público. A la una, a las dos y a las tres. Fuerte aplauso por favor para el sector, muy especial y lo vamos a cortar por acá.